Pescadores artesanales que se sumaron a la búsqueda del menor Andrés Santiago Cobos de 12 años de edad fueron quienes encontraron su cuerpo tras ser arrasado por aguas del caño Las Camelias la noche del pasado sábado. Yuli Velázquez, presidente de FDPSAN, entregó detalles de lo que fue esta labor. Principalmente gracias a toda la comunidad en general, a las entidades que apoyaron desde que estuvieron muy atentos, desde que se les llamó a la comunidad de pescadores, trajimos las embarcaciones para poder facilitar y ayudar en la búsqueda. Acá esto es de toda la comunidad, toda la comunidad fue solidaria, gestión del riesgo, bomberos, defensa civil, todos estuvieron, hombres y mujeres, metidos en caños, metidos en las alcantarillas. Lo importante era encontrar acá pues el menor, gracias a Dios se encontró el cuerpo del menor y solidaridad con toda la familia. Tras horas de la intensa búsqueda y de los pescadores ayudando en estas labores, sumergiéndose en estas aguas para tratar de hallar rápidamente al menor con anzuelos, como es su forma artesanal de trabajar, pudieron encontrarlo y llevarlo a la superficie. Pues ya se sacaron cuatro frentes, uno desde la parte inicial, otro acá por el lado de la policía, otro grupo quedó acá y el otro grupo de pescadores quedó acá del área de la Ciénaga Miramar, detrás del Club Infantas. Artesanalmente los pescadores utilizan siempre las guindas, que son los anzuelos con su nailo y empezaron más bien a hacer con el trabajo artesanal las guindas y de esta forma pudieron agarrarlo dentro de la ropa y poderlo rescatar. Yuli Velázquez, presidente de FEDEPESAN, considera que la labor empírica de los pescadores artesanales es relevante, ya que pueden contribuir en emergencias como estas. Las comunidades de pescadores, dentro de esa experiencia empírica que ellos tienen, juegan un papel muy importante y sirve de mucha ayuda para los entes de control poder facilitar en estas búsquedas. Finalmente, la labor unánime de las comunidades y organismos de socorro como bomberos voluntarios de Barranca Bermeca y Defensa Civil, quienes dieron su esfuerzo ante esta situación, pudieron hallar el cuerpo del menor.